Hola y bienvenidos a un nuevo episodio del llamado al avatar. Hoy día les quiero compartir una regresión de una clienta que llegó muy desesperada y desequilibrada a la sesión y pedía encontrarse a sí misma a través de la sesión. Lo interesante de su regresión es que no fuimos a ninguna vida pasada, fuimos directamente al origen. Como el subconsciente es muy sabio y sabe exactamente qué es lo que necesitamos y qué es lo mejor para nosotros, siempre lleva a las personas directamente al asunto emocional que es actual en este momento. En el caso de esta señora, nos fuimos a su origen, a un planeta lejano que se llama Orcácides y donde los habitantes todos eran seres azules, alargados, con cuatro dedos y se alimentaban también de otra manera que nosotros aquí en la Tierra. Hasta ahorita hemos escuchado en muchas regresiones que los seres se alimentan de luz o de fuentes de energía. En este caso, se alimentaban los seres azules de un líquido viscoso rosado que se encontraba en sus casas. Cuando fuimos a visitar su planeta de origen, vimos que viven en unas casas de cristal. Otra vez tenían la forma de conos o de huevos, como lo hemos visto en muchas otras regresiones. Y era un cono transparente. Lo interesante es que en este cono no había muebles más que una camilla de cristal ahumado con una tapa que otra vez nos recuerda estos muebles individuales que usan los seres de otras dimensiones para transportarse a otros lugares. Aparte de esta camilla, solamente había un bol con este líquido del cual se estaba alimentando. Lo interesante aquí es que llegamos a observar los seres azules, los guardianes del universo, en acción. Y nos describe con gran detalle cómo están cuidando, supervisando y protegiendo otros planetas. Y en este caso específico, se trataba del planeta Tierra, el cual tuvieron que rescatar y auxiliar antes de emprender el viaje de alma voluntaria y encarnarse en la Tierra. Así que disfruten mucho esta historia y nos vemos la próxima vez. Hasta luego. ¿Hay como luz? ¿Como la luz solar o alguna otra fuente de luz? No, como luz azul. En el ambiente alrededor es como de cristal, muy ovalada, como un huevito más bien. Transparente, sí. ¿Y cómo es el piso, sigue siendo igual la arena blanca? No, ahora es como de cristal, pero como ahumado, como transparentoso, pero no transparente. Entra a tu cono, tu domo de cristal. Sí. Y dime, ¿qué es lo primero que ves al entrar? Como una cama, pero tapada. No hay mueble. Está como 30 centímetros del piso. Está así como igual de cristal opaco. Y como si algo la tapara, como una tapa, como un tipo ataúd, pero de vidrio opaco. Está cerrado. Son como tubos que lo conectan la cama y bajan esos tubos. ¿A la Tierra? Ajá. Ok. Quiero que te vayas a la hora de nutrirte y que me describas cómo y con qué te estás alimentando. Estoy sola y me alimento como con las manos. Como algo como viscoso y se absorbe como por las manos. Como un bol y ahí como que pongo las manos, pero no lo llevo como a la boca, es como que se absorbe por las manos. ¿De qué color es esta masa que hay en el bol? Es como rosadita. Sí. Opaca. Y tus manos, ¿cuántos dedos tienen? Cuatro, cuatro dedos, muy largos. ¿Cómo es el color de tu piel? Como azul claro. Cuando descanso, me meto en esa cama, en esa caja. Y... pero nunca es de noche. Siempre es esa luz. Y cuando despierto, me voy. Salgo de mi casa. Y me voy. Pero es un lugar abierto con todos los demás. Somos poquitos. ¿Cuál es tu actividad en este lugar? Todas las casas se ven como iguales, pero separadas. Y llegamos como a un espacio grande. ¿Un espacio abierto? No es como cerrado, pero igual como de cristal, ovalado, pero más grande, como medio círculo grande. O sea, un buen don. Y ahí vemos como planetas, pero este domo sí es como puro, como cristal transparente, no es opaco. Y puedes ver como planetas. Se ven no grandes como medianos, pero se ven lejos, no cercas. Son como cuatro. Entramos y observamos. ¿Qué observa? A los planetas. Como que cada quien se va a algún lugar como tipo mesas. Y hay como bolas, como lupas. Puedes como acercar las imágenes. ¿Y están sobre las mesas estas bolas? Sí. Y están viendo a través del cristal, me imagino, ¿no? Ajá. ¿Y la bola y las mesas, como de qué material son? Las mesas son blancas y las bolas transparentes. Pues igual es como de cristal, pero opaco, color blanco. Ok. Se siente más como piedra, no tan plástico. Sí, duro. Entonces, ¿cada quien se sienta solito en una mesa o se juntan? Como hay pares. Mirando hacia afuera. Ajá. ¿Y tienes la sensación de que cada parejita observa otro planeta o los miran los cuatros a la vez? No, como que cada quien observa algún planeta. Ajá. ¿Y esas bolas transparentes miran a través de ellas o adentro? Como adentro, adentro de ellas. Solo para entenderlo bien. Entonces, se pueden ver los cuatro planetas a través de la pared, pero ustedes miran dentro de la bola. Ajá. ¿Qué miras? Se ve como fuego, como algo quemándose. ¿Pero en todo el planeta o una parte? No, una parte nada más. ¿Y luego qué hacen? Anotamos. ¿De qué manera anotan? Son como signos. Ajá. ¿Cómo si fueran dibujos? Ajá. ¿Cómo si fueran guilfos? Ajá. ¿Tenemos alguna cultura en la Tierra que se parece a estos guilfos? No. No. O sea, no se parece ni a los egipcios ni a los mayas. No, no se parece. Ajá. Ok. ¿Y con qué apuntan? ¿Sobre qué? Con el dedo y es sobre la misma mesa. ¿Y cómo queda? ¿Como grabado o no? Grabado. Grabado. Y ahora fíjate en la mesa. ¿Ya tiene más inscripciones? Sí. ¿Y hay más espacio blanco para llenarlo? Sí, todavía. Estamos festejando. Estamos contentos. Ajá. ¿Dónde se encuentran? Como en un espacio abierto. ¿Sientes que es el mismo planeta azul? Ahora se ve como blanco. ¿Será este lugar de la arena blanca? Sí. ¿Cómo sabes que están festejando? Porque yo me siento contenta y todos se ven contentos. Ajá. Es un día muy bonito. Muy feliz. Muy feliz. Ajá. Ajá. Hay como gente danzando. ¿Pero gente como ustedes? Como nosotros. Ajá. Ajá. Ahora son como como 30, 35. Ajá. No. No. Ok. Desde aquí vamos a retroceder en el tiempo para ver cómo llegaron a este lugar blanco. Como en una nave, como redonda, grande. ¿Redonda como una esfera? Como una esfera, sí. Ajá. Y nos dice que vamos a ser de gran ayuda, que vamos a poder enseñar y a poder ayudar a esos planetas y que están muy contentos de que estemos ahí. ¿Tienes la sensación que fueron porque vieron el fuego en la bola? Ajá. Es como ayudarlos para que ya no dañen donde están. Ajá. Decirles cómo evitar que sigan perjudicando. Ajá. ¿Pero sientes que este lugar donde llegaron es este mismo lugar que está perjudicado ahorita? No, es otro. Lo vemos como de lejos nada más. Ah, entonces este lugar blanco es como, sería como su hogar donde está su raza. Ajá. Y el otro lugar era como un observatorio donde trabajan. Ajá. Y tenemos que irnos rápido. Ok. Este, hay alguien que llega, ¿cómo se ve? ¿Cómo tú? Sí. ¿Como yo? Es alguien aliado. Ajá. Ajá. Entonces viene como advertirte. Ajá. Que salimos y corremos a donde están las mesas, el lugar de trabajo y observamos que todo está como cubierto de nubes, como bruma. Ajá. Entonces estamos como muy preocupados que las cosas no salieron como bien. Ajá. ¿Sientes que lo que estaban festejando era antes? Sí, sí, era antes. Entonces es una mala sorpresa ahorita. Sí, sí, es una mala sorpresa. Y estamos como preocupados, como angustiados, como mandando, no sé, como rayos. ¿Hacia los planetas? Ajá. ¿Y desde dónde mandan estos rayos? A través de las bolas. ¿Y de qué color son los rayos? Azules y blancos. ¿Y pasa algo cuando los rayos llegan? Sí, como que se calma el fuego, como si se apagara y parece que todo vuelve a la normalidad. Porque antes ya habían visto como un fuego, ¿no? Ajá. ¿Pero eso no era la mente? No, eso fue la razón por que fueron a ayudar, ¿verdad? Sí, pero esta vez era más grande. Sí. ¿Y si pudimos ayudar? Sí, sí ayudamos, sí. Ajá. Sí se pudo quitar. ¿Cuando decías lo de la bruma, estaba encima de los cuatro planetas? ¿O solo el que tenía el fuego? Solo el que tenía el fuego, no era más. Ajá. ¿Y de qué color es este planeta que tenía el fuego? Es azul. Ajá. ¿Se parece a la Tierra o a algún otro planeta? Sí, se parece a la Tierra. ¿Sientes que podría ser la Tierra? Sí, creo que sí. Entonces ahora ya se calmó todo. ¿Y cómo se sienten ahora? ¿Ya están más tranquilos? Tranquilos. Ajá. ¿Viene por nosotros? Ajá. Ya nos tenemos que ir. Solo para entenderlo bien. El lugar de la arena blanca es su hogar y la nave los llevó al lugar donde está el observatorio. Sí. ¿Verdad? Todo el paisaje se va viendo lejano, todo. Ajá. Y estamos contentos porque logramos nuestra misión y ya podemos regresar a nuestro hogar. Ajá. Ajá. ¿Sientes que su misión era evitar que se quemara este otro planeta? Ajá. 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 Y cuéntame un poquito de la nave, ahora que están ahí adentro. ¿Cómo están ahí adentro? ¿Cómo me lo imagino? Ajá. Como flotando. Ajá. Y no, no hay asientos. Ajá. Ajá. Entonces, ¿es pequeña la esfera o es grande? ¿Cómo me la imagino? Ajá. Como mediana. Tenemos un espacio entre todos, pero... Ajá. Apenas cabe. Ajá. Ajá. Y no hay nada más adentro. No. Ajá. Ajá. Y como si fuera algo unimbus que nos está transportando, ¿eh? Ajá. Sí, sí. Ajá. Y aparte de ustedes, 5 o 6, ¿habíaầuí más en la nave? No. Ajá. No. No? Llego solo. Viene sola. Ok. Estaba recostada en la cámara. Ajá. En cuál? ¿En la de cristal? Sí. En la... En la, con de cristal pero opaco. Ajá. Más o menos, ¿de qué edad percibes tu cuerpo? ¿Cómo te sientes? Como de 80 años, sola. Veo como si me desprendiera, como si algo de mi cuerpo flotara. Y me voy para arriba. ¿Y puedes observar si dejaste algún cuerpo ahí abajo? Sí. ¿Dejaste el cuerpo azul? Ok, ahora sigue adelante, sigue el camino y dime adónde llegas. Llego, soy como una bebé. Ok. ¿Cómo fue esta transición? ¿Pudiste percibir algún movimiento o algo? Como si yo, pero ligero, entrara en este cuerpo. Entonces, en este momento cuando muere en esta otra dimensión, o bueno, el cuerpo se quedó en esta camilla, ¿es realmente como una muerte, como la conocemos aquí, que este cuerpo azul se descompone? Sí. ¿O hay forma de que su alma regrese ahí? No. Ella va a regresar. No. Ella va a regresar. Entonces, sí se puede considerar que es como un viaje. Un viaje. Un viaje. Un viaje. Un viaje. A otra dimensión. Sí. Y entonces, decía hace rato que en este planeta de origen no había obscuridad, siempre era de día y que solo se metían a estas camillas. ¿Qué hacían en estas camillas? ¿Dormían o era una forma de viajar a otros lugares? Viajaban. Viajaban a otros lugares. Entonces, sí es un medio de transporte también, esta camilla. ¿Es por eso que tenían los tubos abajo? Sí. ¿Fue una vida pasada este ser azul o es su origen? Es su origen. Entonces, siempre regresa a esta forma azul, a este lugar. Sí. Entonces, es su comunidad, su familia ahí. Sí. ¿Y nos pueden decir cómo le llaman a este lugar? Orcasides. ¿Otra vez? Orcasides. ¿Otra vez? Orcasides. Orcasides. ¿De o des? Des. ¿Con S o Z o con S? ¿Y está dentro de alguna constelación que está conocida para los humanos? No. ¿Está dentro de nuestro cuadrante, de nuestra Vía Láctea? Sí. Pero es muy lejano. ¿Y qué vínculo tienen estos seres azules de Orcasides con el planeta Tierra? Ayudar a que encuentren su luz. ¿Y por qué lo hacen? ¿Por qué ayudan? Porque es el tiempo de luz y deben de aprender a ser mejores. ¿Y por qué se van viajando a la Tierra? ¿Por qué dejan su lugar de origen para encarnar en un cuerpo humano en la Tierra? Para ayudar, para que la humanidad cuide, cuide su planeta. Ok. Pero la pregunta es ¿Por qué les importa? ¿Cuál es la intención de ellos de ayudar a los humanos de crecer? ¿Cuál es el lazo o el vínculo entre ellos? Somos como sus guías, sus protectores. ¿De los humanos? Sí. Su origen. Ok. Entonces, ¿son ellos mismos los azules que se experimentan en un cuerpo humano? Sí. ¿Y por qué lo hacen? ¿Por qué van a experimentar el planeta Tierra? Para ayudar, para conocer, para sentir, para llevar enseñanzas de aquí. Sí. Sí. Alguna vez me comentaron que los seres azules del universo, bueno, que hay muchas razas de ellos y que todos los que son azules son guardianes. ¿Pueden reconfirmar eso? Sí. Somos guardianes. ¿Hay alguien que dirige estos viajes? ¿Hay alguien que les diga a los seres azules que tienen que ir a ayudar o proteger? ¿O cómo es la dinámica? ¿Por qué eligen al planeta Tierra y quieren ayudar aquí? ¿Cuál es la intención o el origen de esta acción? Sí. Alguien nos dirige. Es que cuiden, que se hagan conscientes, que sea un planeta de amor de luz como nosotros. Que puedan elevarse y que lo conserven por mucho más tiempo. Sí. ¿Tiene la Tierra algún significado para los seres de otros planetas? Sí, el que aquí puedes como sentir, palpar las cosas, el ver, toda la naturaleza es hermosa, es vida, cosa que nosotros no tenemos. Entonces me lo puedo imaginar como un parque de atracción donde van a experimentar sensaciones que no pueden vivir en su lugar de origen. Sí. Sí. Y ayudar, ayudar a que cuiden, a que cuiden, respeten la Tierra. ¿Cuáles son los dones que tiene en especial? Ahorita que vino encargando aquí al planeta Tierra, ¿cuáles son sus habilidades? Ayudar, concientizar a las personas con su ejemplo, con su valor, con su manera de llevar su vida, con amor, con libertad. ¿Y cuál es la mejor forma para ella de dar este servicio? Ayudando, haciendo círculos, apoyando con lo que ella ha vivido, con sus experiencias, para que todos estén bien. No es luchar, hombres, mujeres, que sepan que es una unidad y que todo es amor, todo es luz. ¿Y en qué se debe de enfocar ahora en este presente de su vida? Muchas personas van a pedir su ayuda y ella debe de como guiar dando su experiencia, su enseñanza para que puedan vivir en paz. Ok, entonces estas cosas feas que tuvo que experimentar en la vida, ¿cómo las son? Estas las experiencias que tuvo que vivir para tener un fundamento de que compartir de sus experiencias? Sí. Es como el lado opuesto, ¿verdad? El lado opuesto y ella tiene que ayudar a todos los que ocupen diciéndole que se puede, que hay que arriesgar un poco para poderlo lograr y ser muy validas. Bueno, yo creo que ahorita que recordó quién es y de dónde viene ya va a tener mucho valor, ¿verdad? Sí. La reconexión con sus seres, esta la seguridad y lo poderoso que son mandando sus rayos azules y blancos, ¿verdad? Sí. Cómo salvaron todo el planeta solo con una intención de un rayo. Sí. Entonces así mismo lo puede aplicar en la tierra, ¿verdad? Sí. ¿Y como cuántas vidas pasadas ha vivido aquí en la tierra? Veinticinco. ¿Es ella un alma voluntaria? Sí. ¿Aquí en el planeta? Sí, sí, sí. Y decían que la misión es ayudar, ¿es correcto? Sí. ¿Tienen algún mensaje, alguna orientación más para él? Sí, que confíe, que confíe en ella, que todo va a estar bien. Por eso no han sentido nada para él en el planeta como la tierra, pero hay que llenar a ellos enismas y unos hilos. Con mi papá siento que veníamos de otras, ni siquiera como de la tierra, o sea que veníamos de otra civilización. Entonces, eran paisanos. Sí, eran paisanos, sí. Siento que éramos como mejores amigos. ¿De dónde se conocían ellos? Sí, siempre es como una civilización, como de cristales, con mucho color azul, muy tecnológica. ¿Se siente como en la Tierra o en otro planeta? No, se siente mucho más pequeño y en otro lugar. Y cuando dices cristales, ¿te refieres al paisaje o las construcciones? ¿Puedes describirlo un poquito más? Como construcciones, como si fuera de cristal, con muchas puntas. ¿Cuál es su apariencia? ¿Cómo son sus cuerpos en este origen? Son más altos, como muy largos. ¿Ve la piel como azulada, como los dedos muy largos? ¿Se siente como si fuera al aire libre o se siente que está dentro de la Tierra? Se siente como que está dentro de una burbuja. Como si fuera una burbuja de cristal. Se siente más como afuera. ¿Y la burbuja misma como si fuera del planeta? Chiquito. Siento que es más chiquito. Es más chiquito. Como que todo tiene conciencia. ¿Y ahí adentro de esta burbuja, ¿estás sola o hay alguien? Está, o sea, veo, o sea, mi papá lo veo ahí. Siento que hay más, mucho más, muchos más seres. ¿En la esfera o hay más esferas? No, es una esfera. Tampoco es, hay como pocos seres, creo que hay más esferas, pero aquí hay más seres. ¿Es este su hogar o es un vehículo de transporte lo que estamos viviendo? Es como un vehículo. Sí. Es un vehículo en el que puedes vivir, en el que puedes pasar mucho tiempo ahí. ¿Y cuál es la función de ellos en este origen, pasando tiempo en esta burbuja con estos cuarzos azules, estos cristal? Como si fueran técnicos. Como si arreglaran cosas en el universo. Anteriormente decían que posee como una fuente de energía creativa. ¿Tiene algo que ver con este origen? Sí. Es como si fuera, como igual, como si fuera una energía como de un cristal. Como si fuera una herramienta. Así es. Bueno, cristales muchas veces están utilizados como almacén o como generadores de energía. ¿Cómo usaban ellos los cristales? Es como si los pusieras para como reflejar o como lanzar, como rayos. Como si tejieras muchos rayos en el universo que se cruzan. Y entonces, dependiendo de donde pones cristales, refractan y rebotan y se conectan con nuestros cristales. Entonces, son una forma, un tipo de tejedores de energías del universo. Sí. Ok. ¿Y qué es lo que están tejiendo con esta energía? ¿Y cómo se ven los rayos de color? Se ven como muy intensos, como una luz muy fría, como si tuvieran un halo azul alrededor y blanco al centro. Y lo que tejen es como si estuvieran comunicando en diferentes lugares. Como conectando. Conectando, conectando. Como que están haciendo una red. Una red. Están haciendo una red en todo el universo. Ok. Y está muy entretenido. O sea, es como tienes que saber de matemáticas y de física. Pero es como muy, es como jugar, no sé, como jugar algo que pones algo exacto y ves como refleja, ¿no? Y llega al otro punto. Es como, no sé, se siente como si estuvieras coloreando algo. Como que vas uniendo puntos. Ok. Y esta red que están creando, ¿es algo antiguo o es algo reciente para los humanos? No, siento como que no tienen tiempo. Es como un proceso. Es como un proceso. Es como un proceso que nunca acaba. O sea, como que se van logrando cosas y se conectan cosas. Y al conectarlas se van como unificando conciencias. Y así se va como expandiendo. Como la conciencia. Es como si conectaras lugares de diferentes planos. Y se compartieran información. Y al compartir esa información como que evolucionaran juntos. ¿Tienen algo que haber estos seres azules con los guardianes del universo? Sí. O sea, como que trabajamos para ellos. Como una misión. Como una misión de muchas. Me platicaron de unos seres azules que se perciben en esferas. Como esfera azul. Sí. Y los llamaron los guardianes del universo. De hecho hay una alianza de los seres azules. Serían ellos parte de esta alianza. Y ahora decían que pueden vivir en estos vehículos. Pero ¿cuál es el origen? Antes de que salieran a hacer este trabajo de tejer. ¿Dónde viven cuando no están en la burbuja? O sea, la energía es muy parecida al Sione. Es como el mismo color de la energía. Como si vinieramos de ahí. Como que de ahí pero tampoco. Es como que ese es el centro. Y hay otros lugares donde puedes vivir. Como que fuéramos nómadas. Como que estamos conectados todo el tiempo. Estamos conectados con al Sione y con nosotros mismos. Y con otros más igual que nosotros. Entonces no necesitamos un hogar. Es como que nosotros somos nuestro hogar. Y van donde resuena con su propia energía. ¿Verdad? Donde están en este nivel. Y siempre estamos contentos. Es como que siempre estamos acompañados. No importa donde estamos. O sea, siempre es como que te conectas con cualquiera de que quieras. En el momento que quieras. Inmediatamente. ¿Y bueno, hay alguna conexión con los intraterranos? ¿Tiene alguna conexión con intraterranos? Sí hay conexión. Porque los rayos que se ponen atraviesan los planetas. No es como que se quedan en la superficie. Sino que cruzan por muchos lugares. Como si lo atravesaran. Entonces. O sea, también se comunica como con los que están adentro. Ok. O sea, se puede comunicar a los que están adentro también. O sea, incluso como cruzando un rayo por la tierra conectas la superficie con el centro. Ok. Entonces es como conectar la conciencia de los que están arriba con los que están adentro. Y luego hacia el otro lado de nuevo vuelven a salir. ¿Y qué es lo que hace esta civilización adentro de la tierra? La función de ellos es guardar el conocimiento. Como si estuvieran así guardando todas las memorias del planeta. Están guardando las memorias. Están sosteniendo también a la tierra y ayudándola. Porque yo oí alguna vez que dijeron que son como escribanos. Que ellos escriben y escriben. Y que también pueden manifestar cosas en la tierra al escribirlas. Sí. Es eso. Es como si están escribiendo todo el tiempo. Sí. Como si estuvieran codificando. Entonces también van guardando las memorias. Para que no se olviden. Porque todo el tiempo la tierra va pasando por ciclos. Y dime, ¿de qué manera escriben o apuntan? Como si escribieras sobre rocas. Como si la roca fuera formando imágenes. Como si fueran pantallas las rocas. Y fueran cambiando de forma y vas codificando. ¿Entonces es como con la fuerza mental nomás que se manifiesta en la roca? Sí, es como con la visión. Ok. O sea, como que proyectas esa visión y se va. Pero también ni siquiera es a veces que codifiques. Más bien traduces. O sea, la roca te va poniendo lo que quieres. O sea, la roca te va contando las historias. Y tú las vas traduciendo. No es al revés. O sea, es como la roca, la tierra. Que van interpretando la información. Te va contando, te va contando las cosas y tú las vas traduciendo. Por eso son escribanos. Cuando las montañas le contaban historias, ¿era algo así? Sí. Sí, me contaban como el origen de la tierra. Me contaban todo así desde las células, los reptiles, cómo iba pasando por todas sus etapas. Lo que me querían contar era que era todo cíclico. Que todo iba como pasando por ciclos. Y los intraterrestres lo que hacen es guardar las memorias de todos los círculos. Es que una vez me contaron sobre la escritura sumeria, que los primeros que la descubrieron fueron unos sabios que entraron al interior de la tierra hace mucho, mucho, mucho. Y que esta, como se dice, la escritura, que la encontraron en las rocas del centro y le dieron un significado. Y que desde ahí nació la escritura, que ya existió en las piedras. Sí. ¿Es correcto? Sí, es correcto. O sea, la roca realmente se forma por la vibración del universo. Entonces es como si esas ondas formaran cristales. Sí, en la roca. Entonces realmente esas letras pues es como representan el movimiento, la vibración del universo. Y a fin de cuentas también geometría, ¿no? Sí, geometría. Y por eso cuando tú conoces eso, sabes que está pasando en el universo. Porque lo ves como en un micro, como si lo veas en una lupa, cuando es lo mismo que está pasando en las estrellas. Desde el principio de la astrología. Desde el principio de la astrología.